Hola mis amores, buenas noches, estamos aquí en íntimamente un show como te gusta y como siempre más que feliz de que me acompañe gente de altura, gente espiritual, gente buena, gente con mensaje. Hablamos de una mujer que empezó la televisión siendo una niña a los 14 años. Es bailarina, es actriz, desciende de un linaje de mujeres del arte, actrices también y viene a contarnos sobre su vida, sobre la comunicación, sobre la espiritualidad y otros tantos temas. Está con nosotros Dominique Fuentes. ¡Ay mi querida Juana! ¡Ella es chilena dominicana! ¡Ay, pero qué linda introducción! ¡Qué caquita, hermana! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, feliz de tenerte con nosotros. ¡Ay sí, por fin estoy en tu programa! Decirle a la gente que estamos transmitiendo desde los estudios de Al Tanto TV, pueden seguir el canal, pueden seguir esta transmisión a través del canal de YouTube Juana Núñez y también en el canal 106 de Claro. ¡Así es! Están todos lados. ¡Casi! Gracias por tu invitación. A mí me honra mucho porque compartimos profesiones también y misiones de vida que nos permite llevar una amistad fuera de las cámaras, ¿verdad? Una amistad que valoro muchísimo y para mí es un escenario maravilloso para poder hablar de las cosas bonitas de la vida. Ahí sí, y también cosas que pueden aportar. Mi trabajo en la comunicación, 30 años, cumpliendo este año, ha sido basado siempre en qué puedo aportar a la gente. O sea, cada invitado no viene porque sí, viene a qué podemos compartir con los demás para hacer un mundo mejor, para hacer un mundo mejor. Dominique, vamos a empezar, claro, por tu trayectoria como profesional de la televisión, que mucha gente lo sabe, pero tal vez nuestra comunidad hay algo que debemos recordarle, de cuándo inicia Dominique, cuándo llega a República Dominicana, cuándo es que te traen y cómo fue que te hicieron allá en Chile. Cuéntanos de ti. Tú sabes que es muy lindo porque tú decías, obviamente, nacida y movida y criada en el medio del arte y es así. Mi padre es cineasta, mi madre es modelo y actriz, fue. Mi padre sigue siendo activo, hace cine y documentales, bueno, trabaja detrás del lente. Y mi padre estaba filmando un comercial en Chile y mi madre era la modelo del comercial. ¡Ay, qué bien! Entonces, se enamoraron, bueno, se casaron y ahí nací, ¡cha! Este fue el regalo de ese comercial. De ese coqueteo. Bueno, entonces, en Chile viví hasta los casi 11 años. Mis padres se divorcian y llegamos, mi mamá es dominicana, familia varonera de la familia de María Montés. María Montés era tu tía abuela. Tía abuela. Ella es hermana de mi abuelo Aquilino, mi amado abuelo Aquilino, que es el papá de mi mamá, o sea, mi abuelito. Entonces, vinimos aquí a República Dominicana y ahí, cuando yo tenía 13, bueno, cuando yo tenía 13 años, yo comencé a trabajar de fresca. Me acuerdo que yo estaba en la Gran Vía, en Plaza Naco, comprándome unos zapatos, unos tacos, que yo quería, tú sabes, un muchacho ahí, uno de agentado, para Navidad. Estaba inventando. No, era para Navidad, que yo quería unos zapatos. Entonces, recuerdo que yo estoy mirando los zapatos, sola fui en un carro público, y viene Siegfried, me acuerdo cómo se llamaba, y me dice, me queda mirando. Y yo chiva, porque tú sabes que en esa época no existía la maldad de ahora, o sea, la visión de ahora, pero uno como quiera, no era que yo pensaba que me iban a hacer nada malo, pero yo creo que hace este tipo mirando. Me está mirando este hombre. Bueno, resulta es que al final, él me dice, tú eres modelo. Y yo, sí. Ella, déjame ver con lo que me va a ofertar el hombre. Y me dice, mira, yo estoy buscando una promotora. Me da una tarjetita, mi amor, pues al otro día yo cogí para su oficina, con 13 años, en carro público, sin decir solo a nadie. Me dio la tarjetita, me dio cuenta, y decía, ven a cuáquer, o sea, era como gator, perdón a la marca, pero en esa época, o sea, decía, y era. Eran las marcas que te ibas a promover. Entonces yo me di cuenta que era una empresa, o sea, que no era un tipo que me estaba invitando para su casa. Pues yo voy, bueno, resulta que yo le digo que tengo 16, jamás le dije que tenía 13 años, mentí, perdón, una mentira despiadada, que iba a casi cumplir 17. Pues resulta que me contratan para repartir gatorade en los play de niños. Yo ganaba 2.250 pesos. ¿Pero eso era un dineral? En el 93, 94. Luego, me acuerdo como hoy, que mi madre, que siempre su sueño fue que yo fuera reina de belleza, porque ella fue reina de belleza. O sea, que en esa época no era mi república, era mi turismo, que sé yo. Bueno, mi mamá fue reina de belleza. Y yo para nada. Y yo, mami, la belleza no se compite. No, yo siempre con mi afán de que todas somos lindas. O sea, yo no tengo esa mentalidad. Mi mamá que sí, que sí, que sí. Bueno, porque mi mamá toda la vida vivió con el afán de que no engordara. Que el cuerpo, tú sabes, cuando una mujer es modelo y actriz, vive en esa mentalidad. Pero yo, nada que ver. Yo no te sabía venir a tres pasos de pasarela. Matías saqué un roble. Pues nada, resumidas cuentas, ella trabajaba en una agencia publicitaria. Y me dice, mira, que hay un casting para un programa de televisión. Ve. Y yo, mami, que ve. Bueno, la cosa es que me obligó a ir al programa. Juana era un casting para el programa Ritmo del Sábado. ¿Recuerdas un emblemático programa? Claro, claro, pero recuerdo haberte visto también. Bueno, yo pienso que la televisión dominicana no ha tenido, desde el momento que existió en la Adelante, no ha existido un programa como Ritmo del Sábado, en la categoría, en seis horas de contenido de esa categoría. Porque tuvimos, Roberto. Sí, sí, además la audiencia era muy buena. Era otro tipo. No, y además se rifaba un carro los fines de semana. Iba hasta Maná. Juan Luis Guerra, iban artistas de todo tipo, de alto calibre. O sea, era un programa de élite. No, y además que no estaban las redes sociales que interferían en las producciones. Antes se seleccionaban la gente que podía hablar en la televisión. Estaba prohibido que usted tomara un micrófono si usted no portaba un carnet que le apoyara. No, no hablaban disparate. Bueno, estaba el Pachá, mi querido amigo el Pachá, pero cuando eso estaba bastante controlado por Jean Luis Jorge en esa época. Resumida cuenta, hice el casting. Ya tú sabes, Mercedita Morales, mi amiga querida, el coreógrafo, ella tiraba una pierna para acá, yo la tiraba para allá. Porque yo no sabía bailar, o sea, yo soy una... Te entrenaron en el programa. Totalmente bueno, resulta, pero cuando me ponen delante de una cámara en el casting, porque era un casting, éramos muchas mujeres. Recuerdo que ahí la esposa del dueño del programa me dijo, es que tú te lejé, tu forma de que la cámara, me dice, la cámara te quiere, me decía. Entonces, bueno, resulta que entro, 14 años, duro varios años en el programa, hasta que el programa sale del aire, ahí yo voy a Canal AME, Canal 47, y ahí por primera vez tomo un micrófono. Bueno, en el ritmo del sábado nos ponían a veces a presentar cositas, pero eran, tú sabes, 12 segunditos, pero no desarrollábamos ideas, no hacíamos entrevistas. Ya en el Canal AME sí, yo me tuve ya que formar, pero yo siempre en los medios fui muy empírica, como la mayoría de mi época. Pero, la diferencia de la actualidad, con un compromiso de respeto al televidente, o sea, uno estaba comprometido a hacer lo mejor que se pudiese. ¿Cómo pasa, Dominic, de la comunicación a la psicología? Bueno, mira, después que yo trabajé, que trabajé en AME, y en conjunto con AME, bueno, entro a Super Canal, ahí entro con Don Frede, ahí doy como el salto profesional de anclarme, ahí ya yo me destaco con las marcas. Ya yo era una de las presentadoras dentro del grupo de mi edad, éramos las presentadoras destacadas, ¿verdad?, que para todos nos contrataban a nosotros. O sea, habíamos logrado un espacio importante en esa época, y ya yo ahí entro a trabajar en conjunto con Univision en Miami. Y duró tres años trabajando, lo que pasa es que yo nunca me patrociné aquí con periodistas de nada, o sea, no se publicitó eso, o sea, perdón, no se comunicó. No fue una información. O sea, no se divulgó que Don Mini está trabajando para Univision. Que fui una de las, yo no sé si fui la primera, de mi generación, ¿eh?, que trabajó en un canal como Univision por años, no que fue un programa, sino yo estuve contratada. Bueno, vivo esa experiencia, entonces cuando regreso, cuando ya eso pasa, el canal, Super Canal, sale del aire, ahí yo entro en una introspección muy personal y salgo de los medios. Ahí me voy a España, me voy a Washington, o sea, me dediqué a estudiar. ¿Cuándo Dominique se decide enfocar en su vocación? Hace poco. ¿Qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? Pero la psicología realmente es la muletilla. ¿En qué sentido? En que yo soy una persona profesionalmente formada. O sea, tú eres psicóloga clínica graduada de la universidad. Psicóloga, psicóloga grabada de Unive. Pero yo me formé y me especialicé en el área holística, porque es el área en lo cual yo he desarrollado mis mayores competencias. Porque hace 24 años yo formo parte de una filosofía espiritual de trabajo de sanación personal a través de la psicología. O sea, a través de técnicas terapéuticas psicológicas, tanto avaladas por la ciencia como no. Porque sabes que hay muchas terapias, tú como terapeuta, sabes que hay muchas terapias holísticas que lamentablemente no están... La ciencia no ha podido avalarla porque no tiene los instrumentos para avalarla. Yo siempre digo eso. Que ya hay muchas... Todo lo que se ha podido estudiar y demostrar, la ciencia lo ha ido demostrando. Y hay cosas que todavía quedan. Que le toca... No tiene todavía, como digo yo, las herramientas para demostrarlo. Cómo la vamos a medir. Exacto. Entonces, pasaron cosas muy maravillosas a raíz de mi divorcio hace tres años, en el cual yo hice... No, pero tú no estudias hace tres años. No, yo estudié en el... No, yo quiero saber de tus estudios. Ah, ok. Cuando yo comencé a estudiar... Porque vamos para tu divorcio ahora, después. Bueno, yo comencé a estudiar la psicología, imagínate, comencé en INTEC en el 97. Luego, bueno, me gradué en el 2003. O sea, yo tengo muchos años ya como profesional. Entré a trabajar en un colegio, trabajé la psicología en ONGs por varios años. ¿No te enamoró la comunicación al punto que te dijeran, no sé, yo voy a la universidad, voy a estudiar comunicación? Te digo algo sinceramente, yo la comunicación ya había llegado al punto por los años de experiencia y la demanda que el medio te exigía de formación, que uno se auto formaba. O sea, yo me leía, yo me actualizaba, yo estaba todo el tiempo tratando de pulirme, observaba las figuras de renombre, cómo hablaban, en qué hacían énfasis, cómo comunicaban, cómo usaban sus manos. Cogía cursitos, ¿entiendes? Pero no en profesionalizarme. ¿Por qué? Porque la verdad, Juana, yo nunca he visto los medios, lo he visto como un trabajo, no como un medio de yo desarrollarme para mi vida completa. Yo sabía que los medios iban a tener un cambio en mi vida, que no iba a ser, no, no, mi pasión no es conducir un cazán, un soberano. Tener un programa famoso, Prime Time, no, eso no es mío. Sin embargo, Dominic ha tenido un programa de radio con mucha audiencia. Sí, sí, sí. Viviendo un día a la vez. Ajá, así es. Que yo conozco y que pude participar. Ay, sí, mi colaboradora bella. Sí, fue un programa que marcó un momento importante donde la comunicación estaba, y está ahora peor, pero estaba iniciando en una dirección muy politizada y muy bullosa. Sí. Entonces, un día a la vez llega en la mañana a traer paz, armonía, sosiego, discernimiento, guía, energía positiva e información, por supuesto. Claro. Bueno, resulta que la vida es tan mágica siempre, trae todas sus, tú sabes, todas sus químicas y sus alquímicas, que mi vida tomó un rumbo bastante diferente por razones personales, familiares, con la situación en la que mi exesposo se vio envuelto, donde yo hice un recogimiento, obviamente muy natural, de yo no exponerme. Sería la segunda recogida de estar en los medios de comunicación. El segundo fue ni uno. Bueno, después que yo me voy a estudiar fuera, España y todo, y regreso, que me dedico, yo tengo dos áreas de profesión muy marcadas en mi vida. El área de la comunicación, bueno, tres, oh Dios, ahora que me pongo a pensar son tres, Cristo. El área de la comunicación, el área de la terapia y la psicología, el acompañamiento espiritual, y el área de los proyectos sociales. O sea, yo estudié alta gestión pública en España y me formé, porque no me especialicé, no fue estudiado, me formé profesionalmente en la elaboración de proyectos en enfoques de desarrollo sostenible. Y te tocó aprender de política también. Ah, no, entonces son cuatro. Así que podemos tener a Dominique como asesora de cualquier político. Bueno, yo más me formé, porque yo siempre digo especializarse en una cosa y formarse es otra. Me formé en la parte de la política. Primero, a mí la política me gusta. A mí lo que no me gusta es la forma partidista de hacer política. Ok. Por el sistema todavía no ha cambiado y parece que ahora el sistema está obligado a hacer una regeneración. ¿Podríamos decir que en cualquier momento Dominique podría ser la candidata a diputada por el distrito? Bueno, yo te voy a decir una cosa. En la vida uno nunca puede decir de esta agua no voy a beber. Pero si eso algún día se da, es dentro de una visión como yo veo la política. Una visión social, una visión altruista, una visión vocacional. Como yo toda mi vida he trabajado esa área de mi vida. Lo que pasa es que no es algo que yo lo posteo. Yo tengo 24 años trabajando ONGs, trabajando el servicio comunitario, pero no es algo que a mí me interesa difundir porque es algo muy personal. Es una gratificación muy personal. Ni lo que hago, ni mis labores sociales. Porque es un compromiso personal que tengo de no tentar el ego. A creerme algo importante por hacer lo correcto o por hacer lo que me toca como ser humano. Entonces, no es algo que yo, no necesito aprobación. Entonces, como que mi vida, yo soy una persona, Joana, que en estos días, no me acuerdo con quién hablaba, yo decía, wow. Cuando yo pongo a ver mi vida, yo digo, yo siempre dije, dame un mes y yo te aprendo cualquier oficio. Claro. O sea, yo soy una, no, yo soy una sobreviviente de la vida. O sea, yo me la busco. Y tú me dices, mira, ay que no hay trabajo. En buen dominicano. No, de verdad. En buen dominicano. Una joseadora. Yo soy una joseadora. O sea, tú me dices, yo no estoy trabajando. El canal, ven que tú, maquillista. Yo aprendo a maquillar, veo muchas cosas, me pongo. Y tengo la habilidad. Que es lo que me encanta. O sea, yo al que, a mi ex esposo, cuando me, en su última campaña, que fue muy, todo muy, muy, yo le hice su página web. Yo misma, yo dije, oh, pero ya se hace página web. O sea, tú sabes que ahora, está bueno, pero hace cinco años que yo le hice la página, era más complicado. Había que no sé cuánto, código. Joana, yo le hice una página web. Y le armé una campaña y fui la cabeza estratégica de la campaña. Y digo yo, pero ¿en qué cosa que yo me meto? Y ahí me doy cuenta que el ser humano es capaz de hacer todo lo que se propone. Claro que sí, nos adaptamos y aprendemos. Una cosa, ¿cuál ha sido la peor experiencia de Dominic en los medios de comunicación? La peor experiencia. Todos pasamos por alguna situación de dificultad. ¿Cuál es esa? Yo recuerdo que una vez yo tuve una entrevista, no me voy a reservar la persona, porque en este momento su situación legal es muy complicada. Pero yo tuve una entrevista con una persona del cual yo confié emocionalmente, o sea, yo creía en su discurso. Y cuando lo entrevisté, él, como era un programa en vivo, la actitud que esa persona asumió fue de ridiculizarnos. O sea, de burlarse de nuestras preguntas, que yo, modestia aparte, nunca me he considerado que hago preguntas absurdas, ni tontas, sino preguntas del tema que nos competen, porque yo soy la que te estoy entrevistando. A mí que me interesa mi tema. Tú no me tienes que pautar mi guión. Pero él tenía un manejo muy sabio de la oratoria y de la inteligencia emocional y se burló de nosotros totalmente, cosa que yo me paré aguantándome, me despedí de él. Normal, lo manejé con prudencia, no quise ser agresiva ni responder con la misma moneda. Yo lo dejaba y respiraba, pero cuando terminé me metí en el baño a llorar. La impotencia que yo sentí así, porque fue como, pero Dios mío, yo te preguntaba algo y yo, pero por dentro, tú te estás volviendo loco. ¿Y por qué no podemos decir el nombre? No, yo te he ido por de cámara, fuera de él. Él está preso. El apellido empieza con R, O, S, E. Él está preso. Por lo mismo, porque era el burlarse del sistema y del mundo. Pero fue una experiencia interesante porque al final el resultado para terminar que me dejó eso fue, fui elegante, no le seguí el juego, porque pude hacerle un pare y confrontarlo públicamente. Pero tú te estás volviendo loco, pero este programa es mío, mi guión es mío. Pero yo no quise entrar en el juego burlón. Yo dije, yo simplemente voy a vivir esta experiencia, dejar que él termine de decir lo que le da la gana y va, va y ahora más nunca. Claro. ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia? Mi mejor experiencia en los medios. ¿Y con quién? Ay, Dios mío. Yo he tenido, te soy honesta, cada persona con la que yo he trabajado, todas. Todas me han enseñado inmensamente porque yo siempre me veo en la televisión, sobre todo, como un aprendiz. Si tuviera que escoger, dime con una persona. Ay, que tú me la pones difícil porque la verdad que todos me han, no es por no excluir, de verdad, es porque yo tengo una visión tan inclusiva de la gente, como todo el mundo tiene maravillosas cosas que aportar. Entonces, para mí, por ejemplo, Don Freddy fue un hombre que me enseñó mucho la humildad en la profesión. Él nunca fue creído. Yo tenía 20 años y yo era la copresentadora con él. O sea, yo estaba él y yo. O sea, imagínate tú cuando eso, Karina, la Rauri, mi hermana, estaba comenzando en los medios y ella estaba en la móvil, en la calle. Éramos él y yo y el crew de humor. O sea, en Todos Juntos, en el programa de Super Canal, imagínate la responsabilidad para mí, pero yo no lo entendía. Y él fue humilde en todo lo que tú te puedes imaginar. Yo no sentí en ningún momento su autoridad. El rebel me protegía, me ayudaba. Tengo que aportar que las personas que mejor les va a nivel profesional son las más humildes. Totalmente. Entonces, me ha pasado muchas veces y tengo una historia con Freddy que una vez lo invité a un telemaratón para apoyar a alguien a una cirugía de trasplante de riñón. Y me dijo que no podía porque estaba ocupado con alguien más. Y justo a la una de la tarde, cuando yo iba a empezar, él llegó a apoyar al telemaratón. O sea, que te puedo corroborar eso. Totalmente, totalmente. Totalmente, mira, yo trabajé hasta con don César Medina en Paz Descanse, que es una persona de un carácter fuerte. Y fue difícil para mí porque era mucha política. Yo no estaba metida tanto en eso. Él sí quería que yo fuera en ese momento. Que comentara. Él un día me obligó a estar en una entrevista. Me acuerdo a Ramfis Trujillo, pero yo le decía, no sé, César, es que yo soy en esa época. No, es que yo soy puntual. Y yo le dije a Rafi, mire, ¿y de qué tú has vivido todos esos años, mía? Me fue de los cuartos del pueblo. Porque dime, ¿en qué tú hacías? Y entonces a don César le encantaba. ¿Y qué te respondió? No me acuerdo, pero ya tú sabes, se manejó. Pero lo que te quiero decir es que yo siempre fui muy, entonces yo le dije, yo no soy para esto. Porque yo soy muy, yo no tengo mucho filtro. Nada tibio. No, yo soy muy en ese momento. Yo soy, para eso lo que a mí me gusta de ti es que lo voy a meter en problemas. Yo sé que usted bocó, usted me va a decir dos, tres malas palabras. No cierran el programa aquí. Y yo le voy a decir tres cosas, ¿no? En el aire. Y entonces yo me voy a ir porque yo soy malcriada. En el sentido de que si tú me faltas el respeto, tenemos que hablar. Tenemos muchas cosas que hablar contigo. En este momento estamos viviendo una situación con las mujeres y con los hombres en una lucha de poder donde las relaciones están siendo menos cada día, se están diluyendo las que están y haciéndose muy pocas de valor y de calidad. Tú sabes de soltería, tú sabes de estar casada, eres madre. Dime, dime, ¿qué es lo mejor de estar casada? Bueno, para mí lo mejor de estar, bueno, una de las cosas mejores de estar casada es evolucionar juntos. O sea, que en mi esposo yo puedo ver mi espejo, de que me puedo mirar y sentirme acompañada en el proceso, de que soy capaz de dar amor y ser amada, de ser escuchada y escuchar, de tener un proyecto juntos, de entender, de crear una vida, de que se necesita un hombre, una mujer para crear una vida. ¿Por qué ese divorcio, Dominique Fuentes? Son cosas muy personales, pero lo que te puedo decir públicamente es que en ese momento de nuestras vidas, porque ya nosotros, mi ex esposo y yo, gracias a Dios, hemos evolucionado mucho después en conversaciones, en perdones, en llevar ya una muy buena amistad. En comprensión. En entender lo que pasó, lo que se vivió. Nosotros vivimos muchos procesos muy difíciles y no logramos en ese momento la comunicación necesaria. Yo no tenía el aprendizaje de darle la fuerza al hombre para que él se sintiera acogido y no abandonado. Y él no tenía la fuerza para involucrarme y hacerme sentir útil en su vida y en su proceso. Bueno, vivimos en una época donde no nos enseñan esto. Por eso. O sea, yo pienso que era el comportamiento de cualquier pareja común y corriente. Así es, pero ese post-divorcio fue lo que, por lo menos a mí, me dio un salto cuántico. O sea, yo me senté tres años de mi vida a mirar con amor, hacer todo el esfuerzo de mirar con amor cada proceso y entender los traumas que yo llevaba como ser humano a mi relación y que eran recurrentes en mis relaciones pasadas. Y dio un salto muy importante, tanto así que mi visión sobre la energía masculina cambió totalmente, tanto así que me he dedicado a tratar de llevar el mensaje de formar a través de talleres este lenguaje. Excelente. ¿Cuánto lo necesitamos? Este lenguaje de códigos básicos de entendimiento, de respetar ciertos patrones básicos que el hombre necesita para poderse sostener en una relación, por lo menos lo básico, y la mujer que el hombre le supla para poder, por lo menos dentro de lo básico, comenzar una relación armoniosa. Estamos en un show como te gusta. Estamos hablando íntimamente. Ay, Dios mío. ¿Cómo puedes definir la maternidad para ti? La maternidad, tú sabes que desde que yo soy madre, la maternidad para mí es un acto de despertar consciente. A mí me ha enseñado la maternidad a entender que yo tengo una responsabilidad de un alma que ya sabe a lo que vino, lo que tengo que ayudarle a que nunca se le olvide. ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Lo sabes tú? Sí. Por lo menos intuyo. Puedo estar muy equivocada, pero ella sí lo sabe. Y yo, desde chiquitica, ella ha demostrado para qué vino. Y yo estoy tratando de preservar eso, de no llevarla por otro camino, como socialmente llevamos a los hijos, a enfocarse en otra cosa que no tiene nada que ver con su misión, y a preservar esa alma tan especial que es mi hija, tan rebelde, tan salvaje, tan... Cuando digo salvaje no hace mal sentido. No, no, ella tiene un ímpetu, una fuerza espectacular para mí que no se la quiero aplastar. Pero guiarla, tú sabes, como madre, que es un reto impresionante. ¿Qué tú le puedes decir a las madres que tomen en cuenta un punto específico para la crianza? Yo pienso que nosotras las madres tenemos que hacer un pare en observar más lo que nuestros hijos, cómo nuestros hijos se mueven en sus anhelos del alma, más que en tratar de meterle nuestros códigos que de por sí están tan atrofiados y tan domesticados. Entonces es parar y decir, ¿cuál es el código con que vino mi hija? Entonces entender que los seres humanos vienen con un alma ya con información. Así es. Porque no es que tú le vas a meter toda la información, porque a veces como se cree que es nuevo, ahí no hay nada. No, mi amor, en esa alma hay una vida completa de almas. Y quién sabe. Y desde todo, usted viene a ayudarle a darle códigos básicos de subsistencia, pero tratar de afectarla lo menos posible con tus códigos domesticados que ya vinieron atrofiados porque no supimos. Y otra cosa, sánese. Si usted le molesta algo de su hijo, mírese. Sánese usted, trabajese, trabajese. ¿Cuánto nos enseñan los hijos y cuántos nos mandan a sanar? Uf, todo el tiempo yo me estoy mirando. Todo el tiempo me estoy mirando. Si tuvieras que escoger entre casada o soltera, ¿cuál escogerías? Casada. Casada. Bien casada. Yo soy una fiel creyente que la vida en pareja con una buena, o sea, con un igual, porque uno atrae lo que necesita. Claro. Con un igual es lo ideal. El ser humano está hecho para estar acompañado. Así es. Yo creo en el matrimonio, en el matrimonio como unión. Si te quieres firmar un papel o no, ya eso no es mi tema. Es creo en la vida en común, como te dé la gana vivirlo. Porque yo soy de la que pienso que si mi esposo y yo, mi pareja y yo decidimos tener dos habitaciones con una puerta abierta porque a mí me gustan las flores y él le da alergia, yo puedo tener ahí. Y yo nada más le digo, mi amor, me echa para acá. Dormimos juntos todos los días, pero tú en tu cama un día. Aquí está el punto que mencionaste hace un rato. ¿Qué nos faltó? Comunicación. Entonces, eso es, ¿por qué tengo que seguir un patrón religioso de que me dicen que el matrimonio tiene que ser la misma cama, el mismo clóset, el mismo lavamanos? ¿O no? Eso lo decide cada pareja. Esto, tú dices un ejemplo sencillo. O que el matrimonio es un sacrificio. ¿Por qué tenemos que seguir un patrón de lo que me dicen si no es lo que yo quiero? ¿Qué harías ahora que no hiciste cuando estaba casada para que el que llegue se quede? Honrarlo. Honrarlo. Respetar su fuerza. Él es el hombre. Yo soy la mujer. Él tiene su lugar. Podríamos decir que respetar el rol de cada clase. Claro. Y yo no usurpar su rol. Entender el lugar que me toca. Cuando esto, para que no se confundan, porque el que no tiene claro los roles dice, ¡Ah, tú me estás diciendo que yo tengo que estar en la cocina! Yo no dije eso. El rol que me toca como energía. Y para eso lograrlo, yo he trabajado arduamente y todavía me falta muchísimo en volver a conectar y sentirme cómoda siendo mujer. Señores, hablamos de complemento. Hablamos de complementarse. Claro. Lo masculino con lo femenino. Así somos cada uno y en una relación de pareja también. Hay muchas teorías que nos afectan, que nos dañan en este sentido. Y es que el machismo, y es que el feminismo, y es que somos iguales. Y yo estaba pensando ayer en la canción de la Sofi, y cuando, por unas estadísticas de que las mujeres ahora son más infieles que los hombres. Entonces, yo recordé inmediatamente a la Sofi decir, si tú eres hombre, yo soy mujer, si tú me engañas, yo también. Y yo dije, concha, le caímos en la trampa. Claro. Y ahí entonces empezó para mí, para mí desde mis ojos, empezó el desbalance del que tú estás ahora comentando. Sí, tú sabes que para mí ha sido una vuelta a casa. Yo no he llegado todavía a la casa, me falta mucho, pero siento que voy por buen camino. Qué bueno. Porque cuando realmente uno comprende el dolor del hombre también, todas estas cárceles emocionales que a la mujer nos someten y al hombre también, porque a veces creemos que la mujer es la torturada, ¿no? El hombre, tú sabes lo difícil para un hombre que tiene que tener un pen erecto para responderle a una mujer cuando la mujer quiere. Tiene que tener un timbre de voz, tiene que tener un tipo de cuerpo, porque si está muy mijito se acompleja. Claro. Tiene que tener cuarto en el bolsillo porque tiene que resolver, tiene que tener un buen vehículo porque es la imagen. Tiene que aparentar ante los amigos y no llorar. Tiene que no mostrar sus emociones hasta ni en una película, porque ya tú sabes, si se pone muy romántico en una película, el tipo está... No solamente discriminado por el hombre, sino la misma mujer dice... Y él mismo. Recientemente tuve un consultante pasando por un duelo y él me pregunta, ¿es normal que llore? Y que llore tantas veces. Sí, es normal que llore. Te estoy hablando cosas mínimas. Sí. El tamaño del pene. Sí, sí. O sea, tú quieres cosas más sacrificadas por un hombre de ser el que tiene que proveer una casa completa. No solamente las mujeres, los hijos, el colegio, él, su estatus social, pagarlo todo. Hablamos de la provisión. Nada más eso. Oye, me la tienen, tú dirás, no es que yo quiero cogerle pena a un hombre, ellos también viven un proceso igual que nosotras. Y ha sido muy difícil, así mismo como ha sido el desarrollo de las mujeres, también ha estado involucrada la discriminación de los hombres. Claro, con las mujeres y con los mismos hombres, porque las mujeres tú y yo no podemos agarrar de mano y no pasa nada. No, sí. Pero viene el amiguito, se agarra de la mano del otro y hay un problema, una tortura para toda la vida porque lo estigmatiza. Entonces, dar un abrazo, ser expresivo, decir te quiero. Entonces, pero sin embargo la mujer le pide, tú no eres empático conmigo, yo estoy sufriendo, tú ni cuenta te da. Pero entonces tú no quieres que el hombre se vaya a llorar cuando está viendo una película que se siente... ¿Te quiero sensible o no? Exacto, pero entonces ahí voy. Tenemos que revisarnos nosotras como mujeres. ¿Qué yo pienso sobre el hombre? ¿Qué debe ser el hombre para mí con lo que yo voy a atraer? ¿Estoy de acuerdo con lo que yo atraigo y lo que yo pienso de lo que debe ser un hombre para mí? Las manifestaciones del amor tienen que ser como yo quiero que me amen o yo quiero simplemente que me den el amor que me van a dar. A propósito de manifestaciones del amor, ¿cuál es el lenguaje del amor para ti? ¿Tú sabes que yo, el mío, yo lo he analizado tantas veces que yo digo que yo tengo todas. No importa. No, de verdad, yo soy una persona tan particular que yo digo ven acá, pero yo soy mucho esto. Y esto también porque de esto me canso, no puedo esto. Dímela más. Yo creo que lo mío es mucho, primero, el tocar. Yo soy mucho de tacto. De afecto. De afecto. Yo soy abrázame, te abrazo. Y soy de regalos también. Estar muy pendiente de... Los detalles. Los detalles. Una ropita, te hace falta, te compré esta cosita, mi amor. Te traje estos aretitos. Te traje esta cosita, te vi, quiero esto. Sé que tú te gustas. Sí. Pero de los otros también tengo mucho, pero es lo que te digo, porque a veces yo digo, me cansé mucho de este, déjame dar este, pero es inconsciente. Por eso digo yo, bueno, yo no canso. Estoy equilibrada. Acepto todas las manifestaciones del amor y todos los lenguajes. ¿Por qué me tengo que cerrar? Pues yo puedo hacer todas, equilibradamente. No tengo que jartar ni cantar a nadie. Bueno, no es tan simple. Yo sé. No es tan simple, pero sí. Pero es posible. Ahora bien, ¿cuál tú, de adulta, que ya está trabajando en la parte espiritual para ti y acompañando otros, cuál es la herida de la infancia más marcada para ti? El abandono. El abandono. Yo pienso que comienza. ¿Sabe de dónde viene? ¿Te digo la mía o la de mis espacios? La tuya, o sea, la tuya, sí. Bueno, la mía sí. La mía fue la más, de más repunte, que más he trabajado y avanzado bastante el abandono. Yo pienso que hay un abandono, yo pienso que el abandono que comienza, que casi todo ser humano tiene, por lo menos latinos. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hacen cuando un hijo pare es sacárselo del lado de la madre. Sí, quitarlo. De hecho, he hablado de eso. Ya ahí arranca el trauma de abandono. Segundo, dejarlo llorar para que se acostumbre a dormir solo. Sí. Otro trauma de abandono. No lo cargue mucho que no se amañe. Otro trauma de abandono. No le dé teta porque todo el tema de la teta, otro trauma de desapego. O sea, no me das el sustento. Es abandono. Entonces, hay mucha forma en la crianza que estimula el abandono. Imagínate ya cuando viene, que el padre se va, que la madre deja. ¿Podemos contar una escena donde lo hayas sentido? ¿En mi vida? ¿Pequeña, sí? Sí. Cuando yo vine a vivir al país y pasó mi cumpleaños y pasaron momentos importantes y mi papá no estaba. Que yo dije, no está. Y veía cosas, veía en el colegio las niñas, las amigas y momentos importantes, tú sabes. Y no solamente no estaba mi papá. No había nadie. Había mi mamá y mi abuela. Y por edad mi abuela no iba. O sea, que la única que iba, me acuerdo que en mi graduación de colegio, yo tenía mi amado primer novio, que fue el gran anclaje amoroso de mi vida, que le agradezco la vida inmensamente, que me han regalado esa oportunidad de haber amado primera vez, bueno, segunda vez, porque el primer amor es el padre, a una persona jovencito, los dos muchachitos, pero un amor tan bonito. Fue mi primer todo y fue todo tan bello, tan hermoso. Y quienes fueron a mi graduación, pues la mataba a mi mamá. Fueron ellas, la familia, la mamá, la tía, las sobrinas de él. Y el dueño de Ritmo el Sábado, del programa, don Ricardo Gil, fue a la graduación. ¡Wow! Porque él me quería muchísimo. Yo siento que me tenía compasión. ¿Por qué me veía esta carajita? Él me decía, ¿y en qué tú hagas usar dinero? Y yo, ojo, yo pago. Mira, el colegio, la luz, el teléfono, la merienda, los libros, el uniforme. Y él me decía, ¿en serio? Y yo, claro, yo probé mi casa. Y a los 16 años yo mantenía mi casa completa. Yo ganaba más que mi mamá con 16 años, porque mi papá no estaba y no fungía ningún rol en ese momento. Entonces, la vida me fue forjando de una forma donde yo tenía que hacer las cosas bien. Porque, y a pesar de todo, y es bueno decirlo, quizás por el momento que estamos viviendo. Ustedes me ven así ahora, muy puesta, educada, muy joven. Pero cuando yo era más joven, cuando tenía menos años, cuando tenía 14, 15, 16 años, que era juventud divino tesoro, y 20 sobre todo, tú sabes que uno era el deseo carnal de muchos hombres, para no decirlo de otra forma. Y que yo podía caer en la tentación más grande de todo tipo. Tengo que decir que todavía, porque te he visto por ahí, de playa en playa, de bikini en bikini. Bueno, hermana, son como 45, tengo que cuidarme. Cuéntame de eso. No, pero los hombres a esta edad también. Sí, lo que pasa es que ya yo corto en el aire. Ya yo tengo la técnica de que si no me interesa, yo no te dejo mi energía, yo hago mi energía así, y le meto un corte de reiki. Es verdad, para que no pierda tiempo. Para que no llegue, para que no pase de ahí. Ni siquiera, yo hago un corte de reiki. Pero es igual, es igual esa manifestación de deseo carnal que en la juventud. Sí. Ahora tienen más herramientas para comunicarse y manifestarla. Antes no. Antes, yo me enteraba el tiempo, que fulano, que me engano, que yo, la palabra ahora, porque antes no se usaba, era, tú eras mi crush. Ajá. Y yo, concho, me han dicho tantas cosas que no lo voy a decir aquí. Que no se puede. No, en estos días, en una playa, un muchacho elegante, o sea, un tipo barrial, viene el tipo y me dice, ay, no, me reconoce cuánto. Ay, yo te tengo que confesar porque yo no puedo aguantarme. Y yo, ¿qué fue? Ay, que tú eras mi crush. Y yo, ay, no me digas, sí, bueno. Y tú no sabes, lo primero en mi vida que yo hice fue pensando en ti. Y yo me quería morir. Y yo. No lo cuentes. No, oye, me dijo, un placer saludar. No, 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 me dé la barra. Porque estoy traumatizada. Mira, yo le dije, perdón que no digan pocas, como esto de noche. Sí. Y yo me quedé, no de verdad, porque tú veas, yo me quedé y yo digo, pero señora, la gente no tiene que ser tan sincera. Esto no puede estar sucediendo en mi vida. Hay gente que se pasa. Sí, pero te digo que me dio mucha risa porque hasta esas cosas me expresaban que eso también es algo natural. Tampoco lo vamos a totalizar. Claro, por supuesto. Es algo muy natural. Pero sí, me pasaba mucho cuando jovencita. Pero lo que iba en el punto es, no es que uno quiere tildarse de santa, ni mucho menos, pero es la verdad. Yo tuve tentaciones de hombres casados. Imagínate, la mayoría eran casados, hombres, cosas. Y yo decía, es que lo único que uno puede preservar en la vida es la dignidad. O sea, al final la belleza se va, la profesión se va, pero la dignidad y tu historia, nadie te lo puede pisar. Entonces, yo siempre traté de preservar eso de decir, yo puedo ser muy bonita, pero yo no soy barata porque soy bonita, ni hablo bien en la televisión. O sea, el hecho de que yo esté aquí con 20 años, 19, no quiere decir que yo sea una presa para ti. Yo soy bonita, no barata. No barata, no para nada. Entonces, tú no puedes pretender que porque yo esté aquí, yo soy tu carnada. ¿Podemos contar de una oferta? Sí, a mí me pasó una vez una cosa terrible, yo me quería morir, morir, que yo decía, bueno, yo llamé hasta a un amigo abogado y al final me traumaticé. Yo estoy llegando a Super Canal y recibo una llamada. En un stack-tack, tú sabes, ¿sabes? ¡Halo! ¿Dófini, cómo estás? Mírate, tú no me conoces, soy fulano. Ya, me dicen nombre y apellido, no me acuerdo, imagínate, sé, 25 años. Te estoy llamando porque yo tenía 19 cuando eso, o sea, 26 años. Te estoy llamando porque hay una persona que está interesada en ti. Y a mí, desde que me decían eso, yo me ponía como el diache. Porque yo tenía una... Me ponía nerviosa. No, yo me ponía, no, nerviosa en el caray. O sea, yo era muy aguerrida. A mí me molestaba que los hombres casados, demás, me quisieran enamorar. Porque yo sentía, pero tú crees que soy una vagabunda, para no decirte la palabra. Porque tú me estás diciendo que yo lo que quiero es sexo por dinero o por beneficios. Porque, ¿qué va a querer un amante? O sea, vamos a ser realistas. Sí, claro. Por favor, en mi forma de pensar. O sea, tú me estás ofendiendo a mí. Esa era la forma en que yo lo veía. Y yo, mira, mira, vuelvo a llamar. Espera, cierro. Pero en esa época no te salían tan fácil las cosas. Yo iba rápido. Me acuerdo, era a las 11 y media, a las 12 comenzaba el programa. Vuelven, me llaman. Para resumirte el cuento, por favor, Dominique, no me cierres. Yo te quiero explicar algo. Y yo dije, bueno, déjame que me explique para yo darle el ramplimazo. Resulta que yo estaba en un book. Ah. Sí, yo estaba en un book. Y él me dijo, mira, lo que pasa es que tú estás en un book. Donde tú estás, yo me quería morir. En la sección de las chicas VIP. O sea, las chicas caras. Y el hombre está dispuesto a pagar 3,000 dólares. No está pidiendo cama. Es que él quiere conocerte y salir a cenar contigo. Ya tú sabes cuando ese hombre me dijo hace 26 años que había un hombre que me vio en un book. O sea, ya tú sabes lo que eso representaba para mí. Claro. Que mucha gente pensaba que yo era una vagabunda. ¿Y quién te llevó hasta ahí? Me pusieron ahí. Lo que pasa es que lo que yo deduje fue, ah, me pusieron un precio caro para nunca ser comprada. Simplemente adornar el book. ¿Verdad? Porque como yo no estaba dentro de, yo no estaba, eh, 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 eh. O sea, yo no estaba en esa agencia. Yo no fui a ponerme ahí. Yo no estaba en esa agencia. Yo no hice casting. Ni firmé ningún documento. Ni mi consentimiento. Y eso era, parece algo muy privado. Tú sabes que se manejaba de mujeres. Sí, sí. Tú sabes. Y todavía creo que se maneja dentro de otro lenguaje. Yo me quería morir. Han ido cambiando las formas a través de los años. Bueno, yo me quería morir. Yo me quería jondear. Yo decía, Dios mío, señor, ¿qué es esto? Para la gente que nos ve fuera de República Dominicana, jondearse es tirarse. Claro, no es morirme. Es como tirarme y mirar el cielo y decir, ¿y entonces? Es como tirarse de un paracaídas. Exacto, no es que me voy a morir. Óyeme, Juana, para mí fue totalmente traumatizante. Te lo juro, yo llamé un abogado, mira, que yo quería demandarme. Y dice, Dominic, si tú eso lo sacas a la luz. La gente lo que va a pensar es que tú no reclamaste. ¿Tú te pusiste? No, que no te pagaron unos cuartos y tú te estás quejando. Sí, sí. Y yo le dije, entonces yo tengo que perderme. Sí, porque la gente da la traducción que quiere. Tú te vas, yo decía, entonces yo para tanta gente soy una mujer baja, o sea, soy una mujer prostituta. Cuando yo he luchado mi vida entera por mantener mi dignidad, mi integridad, o sea, este es el precio que yo tengo que pagar. Sí. Y fue totalmente, fue muy doloroso, porque yo en esa época, Juana, no sé si tú lo viviste, pero en mi época de juventud, uno lidiaba mucho con, mira, qué mujer más bella e inteligente. Ay, sí. Era como, wow. Sí, 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 realmente yo recibí ofertas muchas. Y para mí eso era, no, yo ofertas así directamente porque tú me veas así, pero mi carácter, yo era 70 veces más, cortaba en el aire. Porque yo era bocona, bocona en el sentido de que yo decía, mira, pero tú te estás volviendo loco, yo no soy, y yo te, me, yo era salvaje. A mí me llegaron a llamar a la emisora y decir, mira, estoy llamándote en nombre de fulanito y dice que te cambie el carro, que tú quieres. Ah, no, a mí una vez fueron con una llave de un penthouse, un coronel, me dijeron, mire, fulano de tal le manda a decir que si usted quiere mañana mismo yo recojo sus cosas y usted se muda. Y yo fui un poco vulgar, le dije, dígale que esa llave, ya tú sabes, haga lo que le dé la gana por ahí. Pero a mí me respeta. No podemos decir aquí, por favor. No, pero que a mí me fue tan, no, en esa época yo era, o sea, no era que era vulgar, era, me daba, yo sentía que, que me, mira Juana, cuando, ah, antes de, entre Ritmo del Sábado y Amé, Canal 47, yo duré varios años como promotora, porque estaba en el colegio. Claro. Yo mandaba a buscar el uniforme. Si era muy expuesto, yo no lo usaba, me decían, no, porque siempre mi norte fue mi dignidad, porque es lo único que yo no puedo negociar. Los valores no se negocian. Porque para mí yo trabajaba por dinero, o sea, para poder, pero mi dignidad no se cuestionaba. Entonces, para mí eso era como un norte, mi dignidad, mi dignidad, mi dignidad, mi dignidad. Yo decía, yo pago el precio que sea. Y tanto así que recuerdo que cuando trabajé en el Estado, porque estudié eso y trabajé 15 años en el Estado, tuve una vez un jefe de alto nivel, trabajaba en Palacio, donde esa persona un día me dijo, me dijo, no me insultó a mi persona, pero sí me echó un boche de eso ultratumba, para hundir. Y yo así mismo, acababa de divorciar mi primer divorcio, llevándome quien me trajo, y yo le puse la carta de renuncio, le dije, usted cruzó la línea. Es que si usted me falta el respeto, yo a usted me lo voy a tragar la próxima vez. Entonces, para que no nos matemos, como dos perros, así mismo le dije, usted me va a respetar a mí. Y como usted no me respetó, entonces aquí ya usted cruzó la línea. Yo, porque si usted a mí no me pide perdón y excusa. ¿Aceptó la renuncia? No, eso fue todo un tema, pero al final me fui. Y es una persona de la cual después me expresó, por muchas razones, su gratitud, y sí se expresó pidiéndome excusas. Pero yo dije, no, usted es un hombre demasiado cuarto y famoso, usted no va a cambiar su forma de ser. Mejor yo me voy, para no exponerlo. A que yo... Por el bien suyo yo me voy a ir. No, porque yo le dije, porque usted me vuelve a mamar, y yo le mento a la madre. Entonces, para que no nos matemos, diciéndonos tres cosas, se lo estoy advirtiendo, porque la guerra avisada mata a soldados, porque si usted ya me ofende la segunda vez, usted tiene que esperar a la devuelta. ¿Y por qué yo me tengo que callar si usted... Porque usted es mi jefe, no, porque usted me está insultando a mí, yo me tengo que dar respetar. Entonces, mi forma de dar respetarme es con mis renuncias. ¿Te ha apoyado esa forma para la supervivencia? Sí. Bueno, en ese momento, eran mis recursos ya. Los recursos son otros, era el recurso que una niña de 25 años tenía. La experiencia va dando otras herramientas. Total, y además ya ni siquiera nos expone a ese tipo de relación. Si te tocara estar en un puesto político, ¿cuál sería? ¿Puesto político electivo o...? Electivo, electivo. Un puesto político electivo. Senadora. Senadora. ¿Qué harías tú desde la senaduría...? Ay, pero ¿por qué tú estás yéndome? ¿Por qué tú estás... Me gustaría saber, porque tú eres una mujer... No sé, nunca me he visualizado en ese puesto. Tú me preguntaste, yo te diría... Hablaste hace un rato de que te gustaría servir y que tú ves la política de una manera diferente. Y como yo soy una mujer que aspira a que la política esté en manos de gente que llegue para servir, me gustaría saber qué harías tú. Bueno, no he planificado una propuesta política, porque nunca la he pensado un puesto político, pero yo pienso que una de las cosas que yo trabajaría dentro de una visión, pienso que trabajaría una de las cosas que yo haría, es el tema de lo femenino y lo masculino. De trabajar desde una visión del Estado. Enfocado de sí, o sea, que haya una escuela, por ejemplo, de valores, enfocado a lo masculino, enfocado a lo femenino, en los hombres, una educación. O sea, que yo puedo pensar que tengo trabajo con Dominic Fuentes. Claro, es que, Juana, aquí nadie se le enseña a ser papá. No, claro, ni a relacionarse. Nadie se le enseña a vincularse en un hogar. O sea, por ejemplo, algo tan sencillo, a un síndico no le enseñan a gestionar el Estado. Sí, sí. Tú estás trabajando con fondo público. Síndico, un síndico es el presidente, el gobierno municipal. Tú estás trabajando con cuartos del pueblo. Usted tiene que saberlo administrar. O sea, que usted tiene primero que pasar por una escuela de gobierno. Claro. Yo promovería una escuela de gobierno. Siempre lo he hablado, lo he dicho. El Estado debe obligar, ah, que el tema de la Constitución puede... Administración pública. Lo que pasa es que una cosa es que tú coges un cursito y otra cosa es que tú estás obligado a formarte en el Estado. Que no debiera ninguna persona que no esté formada en administración pública Totalmente. Formar y ni participar en un cargo electivo. Lo que pasa es que como la Constitución tiene una forma de expresar de que libris o de que cualquier persona puede, ah, bueno, pero como modifican tanto la Constitución en cada tanto tiempo... Vamos a poner en el capítulo, ahora... Póngalo ahí, ah, no, que el Constitucional, pues haga algo y... Ya Binader está hablando de una reforma constitucional nueva. Así que obliga a la gente a saber... Así que vamos a hacer un llamado al presidente Binader. Presidente. Vamos a ponerle ahí que un... Para tener un cargo electivo como un síndico, un alcalde... Cualquier cargo electivo que maneje fondos públicos... Debe tener un... Debe tener un nivel de formación estatal. Aprobar una maestría en administración pública, por ejemplo. No tiene que ser una maestría, pero para eso pudiera existir... Una carrera de... No, pudiera existir una escuela de gobierno que tenga formaciones particulares donde tú, antes de tú ser un candidato electivo, tú tengas que coger ese curso. Bien, estamos ya llegando al final del programa. Me encantaría pasar muchísimo tiempo hablando contigo. Hay muchas cosas que quisiera compartir de ti para nuestra gente. Vamos a ir ya... Sí, porque son 45 años de vida. Dicen eso. Hay muchas cosas que decir. Para iniciar en la espiritualidad, ¿cuál es el primer paso? Despertar. ¿Cómo despertamos? Todo el mundo despierta todo el tiempo, Juan. Lo que pasa es que todo el mundo en algún momento dice, ay, quiero hacer en mi vida algo, tengo problemas, tengo traumas, tengo esto, quiero cambiar. Una enfermedad, una ruptura, un conflicto que puede llevar a un desarrollo espiritual. El tema está en uno aprovechar esa inspiración de querer y caer en el lugar adecuado. Pero yo pienso también que le pasa mucho a las personas que tienen el impulso, llega la inspiración, están en eso y sueltan. Vuelven a conectar con la rutina porque no se dan cuenta que es necesario la perseverancia. ¿Cómo te llevó al camino espiritual? No, yo, ese código estaba, yo iba a ser monja a los 15 años, sí, yo fui y hablé con el cardenal. Yo fui y pedí una cita con el cardenal y yo le dije, yo quiero ser monja, pero viví una experiencia muy desagradable. Y entonces... ¿Dentro de ese círculo? Sí, o sea, con él ahí, ahí, viví una experiencia terriblemente desagradable para mí, que no lo voy a decir. ¿Cómo que no lo va a decir? No, 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 porque él está vivo, no, no. Hay un respeto, no fue nada que yo te pueda decir que para meterlo en juicio ni nada. ¿Pero que esté desencanto? Sí, no, 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 su manejo de él fue para mí totalmente decepcionante en ese momento conmigo, no estoy diciendo que él sea una persona así, sino que coincidencialmente conmigo fue un manejo muy desagradable. Entonces, yo tenía 15 años y yo dije, si esto es así, no me imagino... Estar adentro con la venta, una cosa, no, 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 bueno, fue una decepción... Ya no hay mucho que contar, ya sabemos. Fue una decepción terrible y seguí buscando y vino, entonces inmediatamente a los 19 llegó mi escuela espiritual, mi maestro de soto, todo comenzó con un amigo, Efraín, que siempre lo menciono, hablando de la vida de otros planetas, todo comenzó porque yo desde niña me acostaba en la grama, siempre fue una niña muy solitaria y miraba al cielo y decía, ¿de qué planeta yo vengo? ¿De dónde yo vengo? Yo no soy de aquí. Siempre me sentí muy distante a mi generación. ¿Y la escuela es Adasek? Mi escuela es Adasek, es una escuela de desarrollo de almas, de personas que están en la búsqueda de la autorrealización de su ser, de transformar su personalidad en una persona consciente, en una persona donde sus virtudes puedan manifestarse y de trabajar con el ego, sobre todo. Vamos a hacer algunas preguntitas pequeñitas porque ya nos vamos. ¿Mar o montaña? Las dos. Las dos. Si tuviera que definir a tu hija en una sola palabra, ¿cuál sería? Luz. Luz. ¿Cuál es la cualidad que quiere primero de tu próximo esposo? De mi próximo esposo valiente. Vale. ¿Qué decirle a la gente que nos ve que se quede con este saborcito a Dominique? Que la vida no es levantarse al trabajar y esto, lo cuarto, aquello, el salón, el cuerpo, el marido, el sexo, los hijos, no. No, eso está bien, está muy chulo, pero la vida es más. Conectese con su corazón, viva la vida intensamente, disfrute. Sobre todo viva el presente, viva aquí, yo estoy contigo ahora. Este es el mejor momento de mi vida. Claro. En este momento puedo sentir mi piel, puedo escucharte, escuchar lo que digo, escuchar el sonido de la cámara, de la foto. ¿Te gusta bailar? Me encanta. Si te dijo que vamos a terminar este programa bailando, ¿con qué terminaríamos? Salsa. ¿Salsa? ¿Sabe bailar salsa? Por supuesto. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, esto es Íntimamente un show como te gusta y terminamos bailando. Claro. Claro, vamos. Eso. Ya me hacía. Si pasa por ti Sal, sal, salcita